Por décadas estos trabajadores enfrentaron injusticias laborales al borde de ser marginados, pero hoy comienzan a presenciar el fruto de su arduo trabajo. Se ha logrado que aumentaron el salario, muy buen salario, ya le echa uno más ganas. En California la agricultura es una de las industrias más grandes y los dueños de estas empresas son quienes ahora enfrentan un gran reto. La falta de trabajadores campesinos los ha forzado a ofrecer beneficios que no se pueden rechazar. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, en el 2016 se aumentó el salario en un promedio de 5%, lo que equivale a 12 dólares por hora. Se ha negociado el mejor plan médico en el FIL, en la agricultura para los trabajadores, beneficios como días festivos pagados, vacaciones pagados y hasta beneficios de retiro. Por la escasez de trabajadores, los empresarios agrícolas parecen estar en competencia entre ellos mismos por retener y atraer a nuevos trabajadores. Aquí se les paga por producto y pueden llegar a ganar hasta 25 dólares la hora. Estas amenazas han sido otro factor para que los campesinos, la mayoría indocumentados, hayan tomado la drástica decisión de no solo abandonar los campos, sino también el país. Sale uno con miedo de su casa porque no sabe uno si va a regresar o no. Muchos de ellos se preguntan en su ausencia quién alimentará a América. ¿Quién va a hacer estos trabajos? Si hemos ido a todas las cuadrillas, a todas las compañías, no hay ni un americano. En la familia de Pimeño son tres generaciones que se han entregado a estos campos para que los alimentos lleguen a las mesas de miles de hogares cada día. Aunque goza de las mejorías laborales, lo que aún no se ha podido cambiar es el sistema resquebrajado migratorio. En Moorpark, California, Dulce Castellanos, Univisión.